El coordinador de comunicación social del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Jorge Oropesa, señaló que se ha iniciado proceso en contra de 1.700 profesores y profesoras que faltaron a las aulas tres días en el lapso de un mes. Tenemos como datos a esta fecha que del 16 al 19 de mayo, en un primer paquete de conteo de supervisiones, entonces logramos detectar a 1.379 trabajadores y trabajadoras de la educación que cayeron en este supuesto y a los cuales se ha anunciado en voz del Secretario de Educación Pública se iniciará su procedimiento de rescisión laboral. Detalló que en un primer bloque se notificó a sus domicilios y escuelas a 1.379 maestros y posteriormente a poco más de 300 maestros que incumplieron con acudir a las aulas a impartir clases. Contamos con mecanismos muy claros que nos marcan que la ruta sería la rescisión. Son 1.379 del 16 al 19 de mayo y después en un segundo paquete de revisión pudimos contabilizar del 20 al 31 de mayo más de 300 docentes que volvían a incurrir en estos supuestos. Estamos hablando de cerca de 1.700 trabajadores y trabajadoras de la educación. Dijo que buscarán la manera de que los alumnos no se vean afectados, es decir, tratar de que se puedan reponer las clases y así se pueda cumplir con los 200 días de clases que marca el calendario escolar. Evidentemente si existen estas ausencias están dejando a niños sin clases. Esos niños tendrán que reponer esas clases, tendremos que buscar los mecanismos. En Oaxaca tenemos experiencia y conocimiento en poder reagendar y poder retomar estas clases porque lamentablemente en el pasado se han dado estos paros de labores. Afortunadamente en el presente es una cantidad menor de escuelas. Dijo que se tiene una lista de exnormalistas que presentaron el examen del servicio profesional docente y que han sido calificados como aptos en caso de que sea necesario entrar a suplir a los casi 1.700 maestros que han sido notificados de su proceso y que cuentan con 10 días para poder presentar algún recurso de apelación y evitar así perder su trabajo. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Alexia Espinosa.